Si Jesús estaba con pecadores era para que ellos conocieran el amor del Padre Las amistades que usted tiene necesitan conocer de Jesús Así como su líder de grupo esta noche lo trajo Así como su líder de grupo le dijo vení, compra la tiqueta Así que lo mismo tenemos que hacer con aquellos que están afuera Quede viendo el que tiene al Padre, dígale vos sos responsable de predicar el Evangelio